Fueron en total cuatro balones que la disciplina de balonmano recibió gracias al apoyo del ente departamental. Con estos nuevos implementos se continúa el proceso de masificación de este deporte. Con el ánimo de la masificación del balonmano en el Valle del Cauca, hemos tenido unos acercamientos con el profe Giovanni, quien ha sido una persona que ha impulsado el balonmano aquí en la ciudad de Tuluá. Entonces, pues vimos la necesidad de traer estos balones que le sirvieran de apoyo para el poder seguir su proceso y avanzar en la masificación y por qué no más adelante la búsqueda del rendimiento deportivo en este deporte. ¿Y de cuánto fue la implementación? Pues inicialmente le estamos ayudando con cuatro balones, pues ellos actualmente cuentan con dos, creo que estos cuatro balones les darán un impulso para seguir en lo que viene del proceso de cara a juegos departamentales y a juegos superate que han ido aumentando la cantidad de participantes por el proceso que trae el profe Giovanni Inesto. ¿Y este acompañamiento ya se viene adelantando desde hace mucho, pero obviamente para que esa masificación sea visible se va a seguir haciendo con mayor periodicidad? Sí, indudablemente. La idea es seguirlos apoyando, seguir hacer el seguimiento del proceso del profe, poder contar más adelante quizás con más entrenadores, con más amantes de esta disciplina que nos ayuden a masificar y a tener la búsqueda del rendimiento. Para las participaciones del balonmano en los torneos regionales, se ha logrado conformar tres equipos que ya tendrán representación del municipio en estas competencias. Esta es una disciplina que apenas se están haciendo en Tuluá, solo se practica en este Coliseo de Buenos Aires, solo el profe Giovanni está incursionando en la materia. Y actualmente sacaron tres equipos para Superate Intercolegiados, no sacaron equipo el año pasado para Juegos Departamentales, pero seguramente para los Juegos Departamentales del 2019 estarán presentes.